Música Supuro terrible la ausencia por una ingrata mujer que me abandonó Al cielo pido clemencia que me haga olvidar Las penas que paso yo Que sentimiento tan grande cuando me paso las noches pensando en tu amor Quiero hacer por olvidarte pero más y más Música Me siento juntito a ti Quiero no verte, no volver a hablarte jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Yo vivo triste y olvidado sin tener nada en la vida más que una ilusión Música Tú eras la llama que ardías en mi corazón Música Que muy pronto se apagó Música Música Voy a jugarme un albur Música 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 Música